¿Cuál es su hermana favorita? ¡Oh, una cámara! Primera pregunta de Isa Victoria 2006. Yo les preguntaría cuál es su hermana favorita. Creo que cada una por un motivo distinto. Marcela, porque compartimos maternidad. Natalie, porque compartimos locura. Justina, porque compartimos mucha juventud. Y además Violeta, porque compartimos muchísimas escenas. Y va a ser muy inolvidable su presencia. Que sería que me pongo para el delito Álvaro. Segunda pregunta, Pilar Antonini. ¿Qué es lo que más les gusta de sus personajes? Lo que más me gusta de Virginia es que es un personaje que al principio le costaba mucho conectar consigo misma. Y creo que a partir de haberse encontrado con sus hermanas y a partir de haber encontrado esa historia de amor, pudo resurgir y aparecer una nueva identidad, por decirlo de algún modo, mucho más accesible y mucho más feliz. Qué más poca cosa. Sigo. Ornebollino 4. ¿Cuál es el emoji favorito de cada una? Sin dudas, mi emoji favorito es ese que está la chica. A ver qué hay violeta y hace esto. Juli Minguez, guión bajo. Chicas, ¿alguna vez han pensado cómo serían las cosas si ustedes cinco fueran hermanas en la vida real? ¡Guau! Había muchas fiestas, bastante parecido igual a lo que creo que pasó este año en la ficción. Solo que no me imagino peleando tanto como las estrellas. Creo que nosotras supimos construir una amistad, por decirlo así, de todo un año, de mucho compañerismo y de mucho amor y de mucho apoyo, que está bueno entre las mujeres cuando eso surge y es genuino. Así que... ¡A por la película ahora! ¡Voten, voten acá! A ver si se viene la película. Yo la quiero para jugar. Bueno, eso fue todo. Gracias por habernos acompañado este año y todo lo mejor para lo que sigan. ¡A seguir grabando! ¡Chau!